Roll it Solo me enfermas No hay medicina que tenga Cómo hacerle frente a tanto dolor Que hay algo que sé es Que no es amor No, no es amor Vuelve, me perdiste Volver a querer Tu fantasma me persigue Y a mi alma la comprime Cómo hacerle frente a tanto dolor Que hay algo que sé Que no es amor No, no es amor No Solo sé que no es fácil Volvete a ver No me jures Solo me enfermas No hay medicina que tenga Cómo hacerle frente a tanto dolor No hay medicina que tenga Que no es amor Que no es amor No es amor No es amor No es amor ¡Gracias!